Vas a perder ¿Qué haces? ¿Pero qué te pasa a ti en la cabeza? ¿Pero qué te pasa a ti en la cabeza? No pasa nada ¿Qué has hecho? Empieza desde el principio de la carrera, no sé qué tal ¿Qué te pasa? Joder, es que eres mala pero con ganas Es que, es que, joven Me van a... ¡Otra! ¿Pero qué te pasa que te dan yuyus? No me dan yuyus Sí, ¿qué te pasa? Hablas así como si tú eres el loco Como si tú estás loca en realidad, ¿verdad? No, que ha entrado en la habitación Iba silenciándome y está hablando Madre mía, tú pareces... Contigo, contigo y con la gente Y por aquí ando ¿Pareces monger? Bueno, parece, no Es que sigo en la meta, no he conseguido Al primer punto No he conseguido al primer punto ¡Vamos! ¡Oh, qué guapo, chaval! ¡Oh, qué guapo, chaval! Por fin, chaval, ya he llegado ¡Vamoooos, María! ¡Olega, me ha costado Dios ayuda a llegar al punto! ¡Vamos, María! Me sacas un minuto ¡Qué guapo, chaval! Está guapísimo, tú ¡Uy, qué te ha pasado, gorda! Madre mía ¡Qué guapo, chaval! Si me deja ya regalo, ni te cuento, ¿sabes? Encima te dejo regalitos, ¿no te gusta? Regalos de cumpleaños, ¿no? ¡Claro! Es el regalo de cumpleaños ¿Te ha gustado? No me han pasado No me han pasado las de cumpleaños ¡Muadre mía! ¡Que no! ¡Yo quiero un regalo de mando! ¡Sí! ¿Qué le pasa a esto? ¡Oh! ¡Que te has comido otra mina! No pasa nada Sí, sí, sí O sea, te iba a decir Yo quiero un regalo de mando de cumpleaños Y te he dicho Yo quiero un regalo de mando de cumpleaños Sí, sí, no sé que tampoco La no da nada Últimamente, te lo juro Estoy con la dislexia y no un poco niña ¿Solo últimamente? Porque eso es dislexia Por si no sabes lo que significa Bueno, sí, sí También retraso, también, pero bueno Bueno, pues vamos a hacer una cosa llamada Hacer una guarra a surtir No, 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 no María, no, no, no Reinicia, reinicia Sí, sí, sí Si no me la puedo pasar Si no me la aguanto ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Mira la vida! ¡Hola! Espera, espera Vamos a pasarnoslos a la vez, ven ¡Calla! ¡Que nos lo vamos a pasar a la vez! ¡Tapa el boquino! A la olla, María Eres mala gana, eh Estoy ahora afina, la verdad Ahora luego a la siguiente carrera Me pongo a ser y te reviento Claro, claro No, no, pero ponte a ser y aquí Que a lo mejor me remonta Es que está bonito mi coche Te lo juro que me desconcentro mirándolo Te lo juro Me desconcentro mirándolo Y no veo que hay un subnormal ahí escondido Eh, aquí no hay nada, eh, bonita Yo no te falto al respeto a ti No me lo falto esto a mí, ¿vale? Cuidado, enano ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué intenta? Si pasas por el camino bueno, no te hago nada Si pasas por el camino bueno, no te hago nada Eso sí, como me lo intentas liar, pues te reviento ¿Tú tiras recto? Pues no te pasa nada Si me lo intentas liar, pues te reviento Si me lo intentas liar, pues te reviento ¿Ves? Pasa por ahí, no pasa nada Ah, sí, sí, pasa Que sepas que este tiene reversales ¿Sí? Qué bien, ¿no? Sí ¿Qué haces allí? En el fondo marido del mapa ¿Eh? ¿Intentas algo? No Ah Qué idiota que eres Qué idiota ¿Pero qué intentas? ¿Qué intentas? Te pides... Es un gran mal ¿Qué intentas, Mario? ¿A dónde vas? ¿Pero a dónde vas? ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde vas? Mira, mira, mira que eres a por allí, tú ¿Pero a dónde vas, María? Me escuché, déjame Corre, María, corre, que te lo pasas, corre, corre Corre, corre, corre ¿A dónde vas? Te lo digo, eres malísima Bueno, María, me va a pasar la carrera, ¿vale? Perfecto, yo ya he llegado al punto Me ha costado disayuda, pero por lo menos lo he cogido ¿Has llegado al punto? ¿Qué dice? ¿Has llegado al punto, idiota? Está aquí O sea, tengo que subir un poco alto Vale Ay, que no he llegado Que no he llegado, chaval Nada, yo ya paso De pasarme la carrera, no me dejas ¿Qué haces? No te daré el honor de matarme otra vez No, no, si yo me voy a pasar la carrera Haz lo que te dé la gana Yo voy a pasarme la carrera, María, no sé qué vas a hacer tú Haz lo que te apetezca No pasame la carrera Lo que te apetezca Eres libre No como yo, que no me dejas hacer nada Vamos a ver, yo te estoy dejando hacer lo que tú quieras Negativo, negativo Hostia, tú Socorro, no sé qué tal Me detienen ¿Qué me dicen? Y exploto, tú Y exploto, chaval Mola mía Te da karma Te da karma Ojalá te pases 200 veces más ¿Tú eres tonta o qué? Sí, me sentiré un poco mejor No, pero se me está hinchando una vena, ¿sabes? Si voy a reventar un poquito ¿Casi? ¿Una vena acá? Sí, sí, sí De esas es que cuando revienta Arde, ¿sabes? Sí, sí, sí Te digo de todo menos cuatro De esas veces Pero tío, ¿por qué no llego? ¡Ah! ¡Mierda! Que me dio un salto! ¿Seré gilipollas? Un poco, pero no pasa nada Mejor que te lo diga esto Pero vamos a ver Pero tú, ¿a ti qué te pasa nada de esto ahora? Mira que te pasa a ti en la cabeza A ver, si es algo que explote una vez Les hay bajo María se ha ido Ah, sí, venga Ojalá que te revientes una vez ¡Me cago en la leche, tú! Claro, no me lo paso Y me lo paso antes de la primera, ¿eh? No te enfades, María O has reventado No, no Reventar digo de que me montes tú con un C4 Ah, que si te monta otra vez ¿Estás tomando la carrera? Sí, 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 sí ¿Seguro? Es una amenaza, sí, sí Después de oír 20 cosas Bueno, no, no sé oír nada Solo voy a pagar la prevención ¡Me cago en la puta, tío! O me revientes una sola vez más Mueres Como te revientes una vez más, ¿qué coño? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Adiota? No, me tiro de la lengua Vamos a ver, que yo te revientes si quiero, María Sí, sí Sí, sí No me revientes con C4s y todo estará perfecto Ni con francotiradores, ni con... Míralo, chaval, ya se está saliendo pa' Míralo, 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 míralo ¿Por qué no he muerto con tus C4s? Que si no... Si no, ¿qué? Ya te lo he dicho ¿Pero qué vas a hacer tú, pipa? Que eres una pipa No apago la play porque me cuesta 20 años encenderla, ¿sabes? Con la mierda de internet que llevo Oh, hola, he dado por culo, ya te ha matado ¿Qué, qué vas a hacer tú? ¿Eh? ¿Qué? 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 Una... Cuadrada... ¿Qué vas a hacer tú, idiota? flecha, uy no sé ni poner el móvil, flecha de arriba, cruz, cuadrado, ¿seguro? sí y se va chaval, y se va de la partida, y se va de la partida, pero como eres tan sucia, como eres tan sucia chaval me voy a tirar del cable porque voy que es subnormal, pero porque te va de la partida tramposa madre mía, pero porque estás de la partida? hombre, no voy a ser una mentirosa, les aviso, aviso, ahora dejo un c4 aquí si nos lo estábamos poniendo mal, ¿qué te pasa? que le pego un c4 a un civil que va corriendo en plan, soy un hombre bomba escucha, has quedado muy mal, has quedado muy mal, pues explota la bomba, has quedado muy mal, María está ardiendo el hombro, pero no entiendes que me le tema, que has quedado fatal, sí, sí, perfecto no, 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 mira, porque acabo de ganar, o sea que, es lo que es ¿el qué? es que eres malísima come and get it ¡Suscríbete al canal!